¡Vamos a diez! ¡Vamos! ¡Vamos a diez! Lo que va a ser, no me va a llenar esta reivindicación Con tanta pasión, volcada en la pared Con tanta luz pura, dirillendo sangre al amor Con tantos otros, contigo Y sin ti, solo Y yo me espero, si amando con tu cuerpo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!